Ahí está Ketty Cabrera. Gracias a todas las personas que nos están escuchando esta larga jornada. Es para mí no solo un deber patriota poder dar mis impresiones de estas rectificaciones que la Comisión de Relaciones Internacionales ha podido y ha acatado todo ese clamor de los ecuatorianos en el exterior. Si bien es cierto, ninguna ley es perfecta, es corregible, también es necesario dejarles saber al pueblo ecuatoriano migrante porque existimos muchos ecuatorianos en el exterior en diferentes partes del mundo. Debemos acatar que estas rectificaciones que vamos a aprobar esta noche, las personas que verdaderamente tenemos el corazón siempre pensando en esos hermanos que quizás quieren más al Ecuador porque nunca el Ecuador, aunque estemos en otro país, se ha ido de nuestras vidas ni de nuestros corazones. Para mí, pensar y el sentir de los ecuatorianos en el exterior, tenemos muchas ventajas que han sido tomadas en cuenta en esa comisión. Debo acatar que el presidente de esa comisión, siendo él mismo un migrante retornado al Ecuador, conoce las necesidades, especialmente el sufrimiento que tenemos los ecuatorianos al regresar al país y no poder acceder a un vehículo, porque en muchas ocasiones los precios en el exterior son muchísimo altos y no podemos acceder. ¿Por qué no permitir ahora en este nuevo reglamento de que se pueda adquirir un vehículo y que pueda ser exento de muchísimos impuestos? Yo creo que, compañeros legisladores, acudo a su buen razonamiento, acudo a que piensen que en cada familia ecuatoriana siempre hay un migrante, alguien que está en el exterior, que deseamos volver al país, pero con garantías legales para poder hacer uso al derecho de ser ecuatorianos, porque nosotros también somos ecuatorianos. Aunque estemos alejados, siempre vamos a tener nuestro corazón y nuestros sentimientos. Así que apoyo la moción de Fernando Flores y de toda la comisión que ha trabajado extensas horas en estos reglamentos. Espero que sientan lo que sentimos los que estamos afuera, los que sentimos que no son acatados nuestros derechos como la constitución ecuatoriana lo dice. Es hora de que rectifiquemos cualquier error. Si el gobierno actual no ataca lo que la comisión ha dicho en este proyecto, yo creo que entonces no hemos avanzado mucho en la ley de movilidad humana. Buenas noches, señor presidente. A todos los congeladores, un abrazo grande de esta migrante. Gracias.